Hola chicos y chicas, hola a todos, que tal, como vais? Como vais en la vida, jaja Bueno, eh, hoy os traigo un nuevo video del minecraft Bueno, en el cual, eh Vamos a jugar a, bueno, a uno de los peores Uy, mierda Lo siento chicos, perdón Perdón Los he tomado de todo Bueno, a uno de los peores Mapas que se han creado En la historia de la humanidad, no? Bueno, eh Uno de los peores mapas De, de este De aventuras De minecraft, no? Bueno Vamos allá ¿Qué pedo es esto? A ver Yo me te la cago y ahora debes de pasar para tu Bueno, yo lo paso Uy He caído Vamos allá Joder Mierda pura A ver, eh, vamos por aquí Ahi, ta, 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 la, la, li, la, de, no, ni, do, de, no Madre mía Buena mierda ¡Voy de mierda! Vale, a ver Muy bien ha terminado el parkour, ahora debes de matar el boss ¿esto que es? ¡¿esto que es?! ¿es nada? ¿qué pido? yo me paso yo me voy a esta casita a ver que hay a ver ¿qué hay? ¿esto que es? bienvenido, el único objetivo es encontrar el que, el que el pollo mismo, vale pues venga ¡oh no! ¡ah mira! lo he encontrado madre mía, que difícil y bueno chicos, este ha sido el peor mapa de aventura de Minecraft que se ha conocido y bueno, es solo una mierdaja de parkour y encontrar un diamante un diamante y bueno chicos nos vemos en el siguiente vídeo y hasta la próxima ¡adiós! ¡ah! 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 ¡ah!